Mezclando la pasión y la conciencia, analizamos la historia del deporte en Latinoamérica. Fútbol y política en Voto Latino. Es raro encontrar en un certamen organizado por y para representantes de un continente, la aparición de algo ajeno. Si bien el origen de la Copa América se dio con los equipos países del sur y con el tiempo fueron agregándose los del centro y los del norte, ver a Japón como invitado especial no era un dato menor en 1999. El torneo de estos lares, que se disputó por primera vez en Paraguay, antecedía a la Copa del Mundo que el país asiático junto a Corea del Sur organizaría en el año 2002. No solo ese era el motivo de incluir a los nipones, también una cuestión comercial empezaba a gestarse con mayor énfasis. Las empresas y marcas japonesas serían buenos aportantes tanto en lo económico como en lo organizativo. Esa relación en el ámbito extrafutolítico se extendía, por ejemplo, en la presencia e invitación de México, Juan Pablo II, país de alto porcentaje en catolicismo, que jugaba su cuarta copa y veía llegar la cuarta visita del Papa a ese país, Juan Pablo II. Mientras se pregonaba por la paz en tierras aztecas, los guaraníes sufrían una crisis política acaecida por el asesinato del por entonces vicepresidente Luis María Argania y eran acusados de generar el hecho el hombre fuerte de la política, el general Lino César Oviedo y quien hasta ese momento era presidente, Raúl Cubas Grau. Pido disculpas a todos los paraguayos que me votaron, pero este presidente no ordenará que las Fuerzas Armadas se movilicen para atentar contra la Constitución y las leyes de la República. No voy a ser responsable de más derramamiento de sangre inocente por cuestiones políticas. Acabo de firmar mi renuncia y paso el control del Poder Ejecutivo con todas sus prerrogativas al presidente del Honorable Congreso de la Nación. En el deporte a Paraguay le fue bien. Ganó el grupo A, en el B fue Brasil quien se imponía y en el C el batacazo de Colombia por sobre la Argentina dejaba a los cafeteros como mejores clasificados, con la suerte de su lado. Reza, implora, escalero, el arquero de Colombia. La orden de Aquino. El loco, Palo. Allí va Martín. Palermo. Oh, por Dios. Por favor. ¿Cómo puede ser? Palermo, sigue Palermo. Le quiero robar solo por adentro. Sigue Palermo, Palermo, Palermo. Oh, qué loco, qué cerrito, Carmen. Olé, 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 tomó en un penal. Quinto penal de la noche. Qué importante es este penal. Tercer penal para el equipo argentino. Allí va. ¡Palermo! ¡Salva! Calero. Pero estas son cosas que no pueden manejar los jugadores adentro de la noche. Martín Palermo cerraba tres penales en un mismo partido. Mientras en Estados Unidos comenzaba el juicio contra Bill Clinton, el primero contra un ex mandatario en 130 años de historia estadounidense, en El Salvador Francisco Flores asume como presidente y en Chile se forma el grupo The Rock Lost Bunkers, quienes en homenaje a Silvio Rodríguez le ponían letras a sus canciones. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, hay a Dios que será divino, yo me muero como vivir, yo me muero como vivir, yo me muero como vivir. Eran Chile y México los que jugaban por el tercer puesto, ya que habían sido derrotados en semifinales por Uruguay y Brasil respectivamente. Y en la final, la supremacía de Rivaldo y Ronaldo, goleadores del torneo con seis tantos cada uno, hacían que la verde y amarela gane su sexta Copa América en el Defensores del Chaco. Una cuestión de honra para este grupo, para la nueva comisión técnico, comando Wanderlei no Xemuga, y conseguirá el título, un aval para la sequencia del trabajo. Lá viene Ronaldinho, ¡Faz este Ronaldinho! ¡Gol! 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 Fútbol y Política, en Voto Latino, ¡LA PASIÓN DE LA CONCIENCIA! Terminaron Oscar Ruiz, tres para Brasil, cero para Uruguay. ¡Acabó! ¡Acabó! ¡Acabó!